Hemos escuchado algunos rumores al respecto, lo hemos comentado con la directora del organismo de vivienda del estado, con la contadora Giovanna Domínguez, lo hemos también comentado con el presidente municipal Daniel Calam. Nosotros no tenemos a promotores que vayan de casa en casa pidiendo dinero para acceder a este tipo de programas, ciertamente en algunos programas que maneja la CODESBI hay aportaciones, si hay alguna aportación es previa expedición también del recibo oficial.